El deportivo marquense enfrentó al Cobal Imperial el pasado sábado en horario nocturno en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Ante regular cantidad de público, el equipo felino desperdició inmejorable oportunidad de sumar en la tabla de posiciones. De local, frente a su parcialidad, terminó cayendo con marcador de 1 a 2 y los Príncipes Azules celebraron en tierras occidentales una dulce victoria. Lamentablemente no pudimos proponer como queríamos, empezamos ganando pero un descuido al faltar, tal vez si mucho unos 30 segundos para terminar el primer tiempo, sufrimos un gol que no esperábamos y creo que eso nos dio un bajón demasiado y no fuimos inteligentes en mantener siempre la pelota para generar más situaciones de peligro, sino que tiramos mucho pelotazo y ahí el equipo de Cojón estaba bien parado atrás y nos dificultó. Resultado malo, no podíamos perder en casa, pero así es fútbol. Ahorita trabajamos para sábado. Sí, correcto. Ya volvés de la lesión, ¿verdad? Pero al final no se logran los puntos. Sí, es lástima. En casa, como ya te dije, tenía que ser tres puntos seguros, pero así es fútbol. Los altaverapacenses vinieron a proponer en el partido, Marquense se puso arriba en el marcador con gol de Glebson Pereira. Desde el tiro penal, finalizando el primer tiempo, Robin Betancourt anotó el tanto de la igualdad. Ya para el segundo tiempo, en una jugada desagradable, Guillermo Pinzón anotó en propia puerta para la victoria de Cobán Imperial. Hoy me encuentro nuevamente con el gol, lo hago por primera vez de visita en este torneo y contento, ¿verdad? Porque es pieza clave para que el equipo hoy se vaya contento con los tres puntos. No voy a bajar los brazos, ¿verdad? Cada día trabajo para ser mejor. Si hoy hice las cosas bien, mañana tengo que hacer mejor que hoy. Esa es mi meta, ¿verdad? Y mi objetivo, seguir trabajando día a día para aprender más y seguir mejorando. Soy de esos delanteros que la anda buscando siempre. Ahorita no pudo ser que yo aporte con los goles, pero sé que corrí, le filtré de balones a mis compañeros para que pudieran hacer los tantos. Y pues, mira qué bonito, realmente nos vamos muy felices. Es un viaje largo y gracias a Dios nos llevamos tres puntos. Y bueno, ya esto ayuda para meterse ahí dentro de los clasificados hasta el momento. Sí, sí, hay que seguir reconfirmando. Es un muy buen grupo, un muy buen equipo. Se trabaja de una muy buena manera. Ahora, hay que seguir en la lucha. Nada más esto es un partido que ganamos. Hay que volver a reconfirmarlo el día domingo contra Xuchitepeques. Y qué mejor, ganando otra vez en casa, ¿verdad? Con la derrota, Marquense se ubica en la décima posición con 14 puntos. El aficionado marquense no salió conforme con el rendimiento de su equipo. Por más que intentaron buscar la anotación, el empate nunca llegó. Por lo consiguiente, no lograron hacer daño a la portería cobanera. Imágenes, Luis Fuentes, reporta RJ Orozco. ¡Suscríbete al canal!